Bueno, mi hermana me ha aconsejado que cuando los niños se pierden, lo mejor es quedarse sentado hasta que lo encuentren a uno. Pero, ¿quién va a encontrarme aquí? Oh, sí, es un buen consejo. Y si, y si lo hubiera seguido, no estaría yo aquí. Me lo merezco por desobediente. Yo sé muy bien lo que debo hacer, pero casi siempre lo hago mal. Y por eso estoy metida en un berenjenal. Piense que yo debo obedecer los consejos que me han dado. Y no sé por qué me gusta más jugar. Si ahora siento haberte desobedecido, jamás es perece castigo. Yo escalmeteé y no lo volveré a hacer jamás, jamás. Yo sé muy bien lo que debo hacer, pero casi siempre lo hago mal. ¿Cuándo aprenderé a hacer las cosas bien? ¿Y los hombres, también? ¿Y los hombres, también? ¡Sí eres tú! Sí